Esta semana el ministro de Defensa, Diego Molano, presidió un Consejo Extraordinario de Seguridad en Popayán debido a los hechos de orden público registrados en el casco urbano de Corinto, Cauca. Que todo Colombia debe solidarizarse, pero son nuestras fuerzas militares y de policía las que mantienen la seguridad y la tranquilidad, están en la zona. Desde Cartagena a Bolívar, Molano informó que la Fuerza Pública logró la captura de 25 personas, entre ellas nueve con orden de extradición pertenecientes a dos estructuras del Clan del Golfo. La operación contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, autoridades de Costa Rica y la DEA. En Villavicencio Meta, el jefe de la cartera activó el plan Semana Santa Segura, que estará a cargo de la Policía Nacional. En el marco del Plan 100 contra el Microtráfico en el Berro Popular de la capital del Meta, Molano asistió a la demolición de dos predios que por 20 años fueron utilizados como ollas del microtráfico. Desde el inicio de este plan se han realizado 76 demoliciones en 238 operaciones que han dejado 1.839 capturados en 1.425 allanamientos. El jefe de la cartera participó en el foro regional con gobernadores del Sur Oriente, en el que se analizó el fenómeno del narcotráfico y se determinó que esta es la peor amenaza que afecta a los colombianos. A través de un conversatorio virtual en el que participaron más de 1.500 veteranos de la Fuerza Pública, el ministro atendió sus necesidades y se comprometió con el fortalecimiento del bienestar y la protección social de ellos y de sus familias. En el campo de paradas del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Bogotá, el ministro apresidió la ceremonia de ascenso de 15 suboficiales del Ejército Nacional y 5 de la Armada de Colombia, quienes alcanzaron el grado máximo del escalafón militar. Finalmente, Molano se reunió con Heidi Fulton, subsecretaria de Estado Junta en Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, como parte de la lucha binacional contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.